Una camioneta gris con placas de California La traían bien arreglada, Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban para cambiarlos por droga Con sus llantas de carrera y sus rines muy cromados Motor grande y arreglado, Pedro se sentía seguro No hay pederante camino, que me alcance te lo juro Su destino era Acapulco, así ellos lo habían planeado Disfrutar luna de miel y el regreso a aprovecharlo Con diez kilos de la pina que en la crista habían clavado De regreso en Sinaloa, Pedro le dice a la Inés Voy viendo que alguien nos sigue, ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta, a los desaparecer En Sonora los rodearon diez carros de federales Le dice la Inés a Pedro, no permitas nos atrapen Vuela por encima de ellos, no es la primer vez que lo haces Por bocinas les gritaban y arriba dos avionetas Es mejor que se detengan, los tenemos bien rodeados De pronto un tren que cruzaban acabó con la pareja República disputa las familias Patricia 2 versiátil Le dice que estás enINDse, no es la única vez que lo haces Quite sobre las familias Así no tienes que ver Y a otra vez que lo haces